Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía, ya sabéis de ParaInmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de InfoTips. En este caso, el Consejo va en relación a la solicitud de nacionalidad española. Es importante que antes de hacer esta solicitud compruebes que no tienes ningún tipo de antecedente penal ni policial, puesto que detenerlos, el expediente de nacionalidad española podría demorarse e incluso podría denegarse. Por ello, para no tener ningún problema con tu solicitud de nacionalidad española, te recomendamos que si tienes algún tipo de antecedente penal o policial, canceles primero esos antecedentes y de manera posterior hagas la solicitud de tu nacionalidad española.